Este 20 y 21, el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica trae para todos ustedes, contadores y empresarios, el Congreso Internacional de NIC para Pymes 2022, en el cual estaré participando como expositor del tema, reconocimiento y medición de la NIC para Pymes en su implementación y práctica. Los esperamos en el Auditorio San Mateo del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica.